Hola, soy Mary y soy antropóloga sociocultural, y hoy te voy a contar qué es la antropología. La antropología es el estudio del ser humano y sus manifestaciones culturales, tomando en consideración sus diversas facetas y áreas de desarrollo, considerando aspectos biológicos, sociales y culturales. La palabra antropología se divide en dos. Viene de la unión entre la palabra en griego antropos, que significa ser humano, y la palabra logía, que significa conocimiento. Si juntamos ambas, es conocimiento sobre el ser humano, es decir, estudio sobre el ser humano. La antropología se divide en varias ramas. Para fines prácticos, vamos a ocupar la división creada por Franz Boas de la Escuela Americana de Antropología, que divide a la antropología en cuatro ramas principales. Antropología social o social-cultural, antropología biológica o física, antropología lingüística y arqueología. Actualmente existe un poco de debate sobre si estas disciplinas son subdisciplinas de la antropología o no, pero para fines de este video vamos a considerarlas como subramas de la antropología. La antropología sociocultural o social o cultural, que es la que yo ejerzo, es la que estudia a los seres humanos del presente, entendiendo que la forma en la que estos se desenvuelven o desarrollan está definida por la cultura y o la sociedad en la cual habitan o de la cual pertenecen. Por lo tanto, estudia los elementos culturales, las estructuras sociales, entre otros elementos. En algunas escuelas de antropología se utiliza indistintamente la denominación social o cultural. Aquí ocupo el término sociocultural para englobar ambas, pero pueden haber diferencias según la escuela. La arqueología estudia a los seres humanos del pasado remoto o reciente a través del estudio de su cultura material. La arqueología busca entender las continuidades, que es en el fondo conocer y comprender los comportamientos culturales de las poblaciones del pasado, y las disrupciones, que es cómo se dieron los distintos cambios culturales en estos grupos remotos. La antropología biológica o física estudia la variabilidad biológica de los seres humanos incorporando elementos bioculturales, evolutivos y ecológicos. En el fondo, estudia a los seres humanos del presente o del pasado, vinculando lo biológico con lo cultural. La antropología lingüística estudia las expresiones culturales humanas a través de la lengua. Entiende las lenguas como un elemento para entender las expresiones culturales, así como expresiones culturales en sí mismas. Para esto, estudia los distintos niveles de las lenguas respecto a las estructuras de estas y sus usos vinculados con los elementos culturales de las distintas culturas.